¿Qué te dijo? A ver, Toto, ríase, vea. Toto, ¿usted para dónde va? ¿Para la torre? ¿Y cuánto paga? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto le va a cobrar? ¿No? Ah, bueno, bueno, muy chévere, Toto. Mire el Toto que va para la torre. Va para la torre. ¡Toto! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres de esto? Sí, continuamos con Toto que va a rumbo a la torre. Viejo, Toto. Gran Toto. Viento al popular Toto. ¡Toto, Toto, reíte, pues! Ah, la torre. ¡Toto! ¡Ríase! Ja, ja, ja! La torre a todos los jóvenes. Toto sí que... ¡Apa! ¡Toto, Toto, Toto! Toto. ¡No para la torre. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video.